Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video, estaremos jugando Use of Archive Men Y... Yo no estaba aquí un anillo Estaremos jugando el multiplicador En la... En la venta especial Creo que era Vamos a ver que tal nos va Esperamos que no nos encontremos otra vez a la... A la chica o el chico Que en el especial nos dio una madriza Ay wey, ay wey, ay wey Hijo de... Bueno, hija de... Me madrió, ¿no? Pero vamos a seguirle, ¿no? Porque... Con la fuerza, ¿no? Con el apoyo de ustedes Todo se puede ¿Sí, no? Hay que vengarnos, hay que matar a... Hay que obtener nuestra venganza, ¿no? ¿Sí, no? Ay wey, híjole Otra vez No, hay que... Debemos obtener nuestra venganza, ¿no? Debemos vengarnos, gente Lo huevo Ahí va uno Híjole Me chingaron Me chingaron Hay que vengarnos, ¿no, gente? La verdad es que yo no estoy demasiado bueno en este juego, pero... Le hago la luchita, ¿no? Y si uno hace la luchita O sea, huevo, ¿no? Se gana A huevo Hijo de puta Hijo de puta Me chingó a Paduk Inche Paduk Inche Paduk, ¿no? A huevo Se pasó Se pasó, se pasó, gente Hay que darle un bol A un millón, ¿no? Ahí está, ayudé Ayudé en algo, ¿no? A huevo ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó! A huevo Que se dejen caer, weyes No necesito desembolita, ¿no? Para que no los maten Ay, güey Bueno, no mata a nadie Pero le hago mi luchita, ¿no? Ay, dos Beards A huevo A huevo Nos ve el rifan aquí Si no No es justo, güey Tú me ganaste a ese vato Yo lo quería Yo quería Yo quería Venga, no hay que seguir Le damos Por este anillo Que nos lo acaban de chingar Tú y yo, carnal Amigos forever, ¿no? Amigos forever Verga Coño A huevo Se acaban de cargar Un carnalito Hijo de su pinche madre Me chingaron Bueno, aquí dice La dinámica de este juego Es chingar O ser chingado, ¿no? A huevo Ahora es nuestro anillo Chingar O ser chingado A huevo Y la repetición Entonces se trata también La vida, ¿no? De chingar O que te chinguen Ahorita Intentaré chingar A la vieja Esa que se quedó ahí Esperanza Ver si puedo Ay, güey Ay, güey No, neta Yo no sirvo Para este juego, ¿no? Pero hago Hago mi luchita Con mi luchita Todo se puede, gente A huevo Ahí ya chingaron A mi compa Vamos a A A chingarnos, ¿no? A ver La venganza Como dice No, la venganza Nunca es buena No, no, taladme La melena Huevo Ah, pinche culero Ay, vale Verga la vida Vamos a chingar No Yo no moriré Aquí Ahí está la vieja Y la neta Y la neta Es que si voy Ay, 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 ay Ay, güey Ya lo andaba sintiendo Adentro, gente ¿Qué? ¿Qué? Hijo de puta Pinche perro Pinche perro Ahora venganza, güey Ahora venganza Como yo cumplo Todas mis venganzas Claro Ay, ayúdenme Ayuda Pinche sopía Se alcanzó Se alcanzó A huevo Quédate Ay Mija El Cardia Pinche caballero De zodiaco Ay, güey Ahora vamos a chingar Unos cuantos güeyes ¿A dónde ibas? Putito Ay, güey Ay, güey A huevo No es nuestro Es mío, carnal ¿Qué? Yo soy el verga aquí A ver Ay, pinche sopía Otra vez Ah, ya ni que ¿Para qué hacerle la luchita, no? Ya ganaron Esos putos Voy a tomar el objetivo A huevo Dos Beards A huevo Dos Beards rifan aquí Si o no A huevo Caja de premios Caja de premios Y a caja de premios Épica 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 Épico Al menos no quede tan abajo, ¿no? Normalmente sí quede bien abajo Soy tonto, soy tonto, gente ¿En qué esperaba, no? Ay Ahora seré de los rojos, ¿no? Rojo así como la sangre A huevo Hijo de puta, tú me mataste A ver, se supone que los aquellos, güey Y los azules ya están Muy relaj Vamos a agarrar esto, ¿no? Ay, güey No me maten, no me maten No, perra Ándale, pinche puta Hijo de puta Se pasó de lanza, ¿eh? Se pasó de lanza Yo solo quería ser amigos Ay, güey, aquí hay una vieja Me mataron Me mataron A ver, me chingaba uno, ¿no? A huevo, yo lo maté Soy más pro que tú, hija Yo en pocas palabras Soy un pinche dios Ay, güey, ya te iba a disparar Ay, este güey no es conmigo Una pinche hermana, culero Y lo de mol Ándele, me vengaron Pinche puto Ay, ya vamos Ah, vamos Nos ganando nosotros Ahí viene un pendejero Me chingaron Sí, chingado Chingado Chingado, güey A huevo A darles, carnal A darles Ahora es nuestro anillo Ay, se chingaron Ay, se chingaron A alguien Pendejo Pendejo Eso es todo lo que tienes No corras, putito Ay, perro Ese güey es demasiado pro Hay que bajarle los humos Al puto Ay, pinche perra Ay, pinche perra Hija de tu puta madre Siempre se olvidaba Soltar madrazos Oh, simón Se chingaron a uno Pero ya estoy yo aquí con ustedes No A huevo A huevo A huevo, puto Me la pelaste A huevo, puto ¿Dónde están? ¿Dónde están? A huevo Vámonos, carnal Espérate Vámonos Ay, güey Fíjate en lo que haces Lo siento Ay, pinche perro Ay, ya sé Vámonos Como que ya me estoy volviendo Acá, va chingón ¿No? O luego Bueno, estás conmigo Aquí voy a pasar a una vieja Mucho de caraculo Ay, güey. Ahora es nuestro anillo. Huevo. Anillo for mí, ¿no? Ay, 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 no me maten, no me maten, perra. José Martínez, 888. No, no digas, ¿a quién se parece? Voy a capturar el objetivo. Yo llegué primero, pendeja. Este anillo es nuestro. ¿Y sabes qué más es tuyo? ¿Ah, ya? Ah, chingón. Vamos, gente, ahora sí vamos a ganar. Ey, cállale pa' acá. No alcanzaste ahí. ¿O sí? Vamos a por ese. Ay, creo que vienen detrás de mí. Ay, cabrón, dejense venir. Ey, güey, aguanta. Era por un mal, güey. Era por un mal, güey. Ah, chingón. Mierda, tenías que fallar ahora. Ahí está. Te voy a chingar, güey. Me la pinche es pela. Ay, güey. Ay, güey. El puto amo, cabrón, ese. Oh, sí. Épico. ¿Aca? Vamos, carnal, yo te apoyo. Voy a tomar el objetivo. Allá vamos. A huevo, pinche rafagiza. No, hombre, estamos bien cabrones. Hijo de puta, me chingó. Que haya venganza, gente. A huevo. Ay, güey, ahí están todos los azules. Vamos a dejárselos caer. De nada. Yo también. No está puris. Allá vamos. Voy a capturar el agujo. Oh, ganamos. Oh, huevo. Otra vez en tercero. Hmm. Oye, gente, hasta aquí dejamos el video de hoy. Gracias en el próximo. Y nos vemos. Hasta luego. Y nos vemos. Gracias.